Pues platicamos de todo, de cómo está la economía, cuál es su visión, de las cosas, si la inflación nos va a llevar a la recesión mundial o no, sobre la economía del país, sobre los programas de infraestructura, sobre muchos temas. Es importante conversar con Carlos Slim y con otros empresarios de México para saber cómo vamos. Lo cierto es que no hay quejas, hay buen entendimiento, hay diálogo con los empresarios y tenemos diálogo con los obreros y desde luego con los campesinos y con todos.